Muy buenos días, desde el Tribunal de Apelaciones Multifuero procederemos a realizar el sorteo para la designación del miembro preopinante en ocho expedientes que se encuentran en estado de resolución. Nos acompaña el magistrado Edgar Adrián Luis de Tavera, presidente de sala. Primer expediente, Benito Zamudio Espínola sobre abuso sexual en niños en San Juan de Borucena. Primer expediente, Benito Zamudio Espínola sobre abuso sexual en los autos investigación fiscal sobre apropiación. Preopinante, el magistrado Edgar Adrián Luis de Tavera. Siguiente expediente, Manuel Núñez y Tomasa Morel de Núñez sobre sucesión. Primer expediente, la magistrada Margarita Miranda Vílez. Siguiente expediente, Miguel Ángel Colmán Carballo sobre sucesión. Preopinante, el doctor Edgar Adrián Luis de Tavera. Siguiente expediente. Siguiente expediente. Recusación con expresión de causa planteado por el abogado Ebre Emilio Brites Benítez en contra de la juez penal de garantías de YouTube, abogada Carol María Escobar Lapierre en la causa caratulada, Hermes César Cáceres hace sobre su puesto hecho punible de abuso sexual en niños en YouTube. Preopinante, el doctor Guido Melgarito. Siguiente expediente. Regulación de honorarios profesionales solicitado por los abogados Jesús David González Duarte en la causa caratulada, Rubén Darío Agüero Moreno, Marisol Núñez y otros sobre coacción e incumplimiento de cuarentena en la Azafán. Preopinante, la doctora Margarita Miranda. Siguiente expediente. Luis Alberto Cáceres contra Porfirio Larrea Duarte sobre Desalobo. Preopinante, el doctor Guido Melgarito. Siguiente y último expediente. Compulsas en la causa número 376 barra 22 caratulada de Ignocolmán Alvarenga sobre reducción. Preopinante, el doctor Edgar Rubieta. Para el siguiente sorteo se encuentran exceptuados e integrados el tribunal, el doctor Edgar Adrián Rubieta y el doctor Guido Melgarito. Es todo por el día de la fecha. Muchas gracias por su atención. Gracias.